¿Que la vicepresidente de la República, Margarita Sedeño, está de acuerdo con el voto automatizado? ¿Será así? Santo Castro está con nosotros para darnos detalles. Entonces, ¿está o no está de acuerdo? Sí, está de acuerdo. Ella lo dijo hoy que sería un retroceso volver a contar, tú sabes lo que es agarrar papeles. Ahí de poner el manual. Y que se supone serán 8, más de 8 millones de boletas que serán imprimidas a comenzar, Mariana. Y como hacen los viejitos, cuentan papeles. Es terrible. Pero no, la primera, la vicepresidenta, primera dama, ella dice que es un avance para el país seguir con el sistema de voto automatizado y que se ha implementado en las próximas elecciones, tanto municipales como las generales, en febrero y en mayo. Pero también dice, pero si hay que contar para que haya mayor credibilidad que se haga. O sea, ella también puso las dos cosas. Ok. Ella tiró la bola y después la recogió. Sí, tú sabes, manejándose. Pasó la mano, pasó la mano. Ok, bueno, bueno, pero tiene un punto ahí. Sí. Que se mantenga el automatizado por el tema de la modernidad y todos los recursos de la nueva tecnología. Aprovecharlos, pero para que haya transparencia. Claro. Ahora, tú sabes que el voto automatizado está sujeto ahora a que a estos equipos se le haga una auditoría forense. Y tú sabes, a solicitud de mucha gente para que haya mayor tranquilidad. Porque tú sabes que con ciertas personas que creen que hubo irregularidades, pero no se puede ir a un certamen con esas inquietudes. Por eso se ha contratado una empresa para que haga una auditoría a estos equipos. Pero la empresa dice, vamos a hacer solamente, a tomar como muestra el 5%. Esa fue la propuesta inicial. Pero ya hoy, a eso de las 11 de la mañana, ya la Junta Central Electoral dijo, ok, vamos a hacer un poco más comedido. Y vamos a utilizar, a hacer el 30% de, como referencia y muestra para estas auditorías a los equipos. Así que los que pedían un 30%, que el PRM precisamente pedía un 30%, que se aumentara de un 5 en 30. Pues ahí está, se le concedió a este partido. Y bueno, ahí los diputados también, los legisladores, están acordes con que sea elevado de un 5 en 30. Vamos a ver lo que han hecho hoy. Vamos a ver. Que podamos seguirnos modernizando. Que podamos seguir avanzando entonces en esta era digital. Creo que volver atrás hacia la boleta y conteo manual sería muy, muy complicado. De lo que sí podemos estar también muy contestes, muy de acuerdo, es que además del voto automatizado, pues también se pueda contar el 100% de las boletas. Ella apoya el conteo, no ni siquiera de un 30, ni de un 10, es de un 100% de las boletas para la transparencia en este sentido. Sí, ella dice que si es necesario hasta un 100% que se haga para que haya mayor transparencia. Pero primero tú viste que dijo que sería un retroceso si volvemos a contar y que ella no tendría problemas con que se utilice el voto automatizado. Ok, pues ahí está la posición de la vicepresidenta. De la vicepresidenta.